Uno de los principales cuestionamientos que hice a nombre de mi fracción parlamentaria, el PRD, y hoy a nombre de la fracción parlamentaria, dándole continuidad a lo que comentamos en esa sesión de que se pudiera solicitar una investigación a los cuerpos de seguridad auxiliar y urbana del Estado de México. Primero, les queremos comentar que su primer registro fiscal de este cuerpo de seguridad data desde 1948, en el que se creó la Jefatura de Policía Independiente del Estado de México este documento fue acreditado en el sistema, en el SAT, y establece que la actividad preponderante de la corporación era la prestación de servicios administrativos municipales. Hubo un tercer registro del RFC, su RFC fue el CVA 880-629-LF9 y corresponde al Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México. De igual manera, el CUSAEM crea en 2008 el Grupo Atenea, aquí vienen datos importantes. Es un cuerpo de élite femenil que se encarga de brindar servicios de escolta y protección a empresarios y políticos y el Travel Security Service, considerado como el servicio para gente muy importante, ya que salvaguarda la integridad física de empresarios, industriales, embajadores, diplomáticos y artistas en la zona del Valle de México y también de diversas tecnologías que tiene. Esto, al final de cuentas, viene considerándose un auténtico ingreso el que tiene CUSAEM, porque tiene alrededor de sus 22 mil elementos que lo configuran como el segundo cuerpo más grande del país, solo debajo de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. Es un cuerpo policiaco que funciona a su vez como negocio privado, porque ellos cobran por esta protección a quien se lo solicite y que renta sus servicios de vigilancia. Lo mismo a zonas residenciales, a particulares, a empresas industriales, a empresas de traslado de valores y a dependencias gubernamentales, estatales y federales. Oferta sus servicios con ventajas competitivas, elementos con licencia de portación de armas de fuego, estado de fuerza superior a los 22 mil elementos, armamento de punta legalmente registrado, frecuencia de radio con la policía estatal, parque vehicular superior a las 600 unidades de servicio y patrullaje, así como análisis de riesgos previo a la contratación. Cuenta con más de 3 mil clientes a quienes les ofrece distintos servicios, guardias, intramuros para proteger instalaciones y manejo de situaciones de contingencia, custodia de mercancías en movimiento, que incluye a agentes con licencia de portación de armas y escoltas. Un servicio para personas importantes, VIP, que incluye escoltas de élite, tiene un costo de 330 dólares por día, un escolta con equipo de radiocomunicaciones, 250 dólares diarios, un guardaespaldas armado con un fusil AR-15, 330 dólares, una camioneta Hummer, Nitro o Durango con blindaje nivel 4 y resistentes a impactos de bala de AK-47, 400 dólares por día y un vehículo sin blindaje a 350 dólares. Y así podemos dar algunos elementos más en este sentido, ya datos más recabados y ha habido varias denuncias o varias consideraciones que se hicieron ante este poder legislativo, como en el 2011, por las irregularidades en este sentido en las que actúa este cuerpo de seguridad y en su momento el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México se comprometió a regular este cuerpo policiaco. No ha sido posible y al final de cuentas, durante la discusión de la Ley de Seguridad Estatal, diputados como del PAN y del PRI promovieron un artículo transitorio que obligaba al Ejecutivo estatal a expedir las disposiciones administrativas para regular a las policías auxiliares de CUSAIM. Como ustedes se dan cuenta, aquí estamos dando algunos elementos y lo que nosotros estamos solicitando como fracción parlamentaria del PRD son tres situaciones. Y aquí le agregamos otro elemento más. La primera que nosotros, ante estos elementos que estamos dando, más amplios en el documento, claro está, donde pedimos que esta legislatura exhorte de manera respetuosa a la Auditoría Superior de la Federación, lleve a cabo una auditoría financiera al Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México, CUSAIM, por los recursos federales a que tienen acceso, ya que está adscrita a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana en el Estado de México. Dos, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a través del sistema de administración tributaria lleve a cabo una auditoría financiera a CUSAIM, toda vez que presta servicios de seguridad privada como ente público adscrito a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana en el Estado de México. Tercero, se exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría General de la República, informe a esta soberanía sobre los casos en que el Cuerpo de Seguridad Auxiliar CUSAIM se haya o esté involucrado como empresa privada en la prestación de servicios de seguridad a personas de la delincuencia organizada. Son tres elementos, tres organismos, uno la Auditoría Superior de la Federación por los recursos federales, la otra la Secretaría de Hacienda por los impuestos que debe ante el SAT y la tercera a la PGR por si hubiera algún elemento de protección. Esto ya lo comentamos también con nuestros diputados federales, con diputados como el presidente del PRD, Omar Ortega, nuestra diputada federal, Olga Catalán, nuestra fracción parlamentaria de diputados federales mexiquenses, para que a su vez esta misma acción de este exhorto de punto de acuerdo también pueda ser en la Cámara de Diputados a nivel federal, dado que las tres dependencias a las que se está solicitando los exhortos son de índole eminentemente federal. Entonces, estamos cerrando, cohesionando fuerza en este sentido para que haga también la exposición en la Cámara de Diputados Federal, evidentemente ya está presentado para que se pueda agendar, haga fila en la agenda de la fracción parlamentaria del PRD como diputados federales mexiquenses. Entonces, esto es lo que vamos a exponer el día de hoy en la Cámara, aquí dando continuidad y en el entendido pues que en la comparecencia del señor secretario, en el intercambio de preguntas y respuestas, pues se mostró con la voluntad que pudiera salir adelante este exhorto y que se pudiera dar vista a estas tres instancias de gobierno federal. Son algunos elementos que presento ahorita en la mesa.